Hola, yo soy Rudy Vargas, soy estudiante de la Escuela de Música Sinfónica. Este viaje para mí me brinda muchas experiencias en el área musical y me va a ampliar lo que es el panorama que tengo yo sobre los conocimientos musicales que tengo. También me va a brindar experiencias que puedo traer aquí, compartir con mis compañeros en la escuela y muchas cosas como eso. ¿Qué instrumento toca? Eufonio, se llama. ¿Qué es para la gente que no conoce? Es similar a la tuba, el instrumento es de la familia Los Bronces, es un instrumento con un sonido muy dulce, de hecho eso significa el nombre. Mi nombre es Josep Salas Elizondo, estudio en la Escuela de Música Sinfónica Pérez de León, estudio específicamente en el área de percusión y el significado de este viaje para mí es muy importante ya que voy a experimentar con profesores y estudiantes de Estados Unidos y aprender nuevos métodos de estudio e incluso ver materias diferentes. ¿Contento? Sí, bastante feliz. ¿Qué aspira con el viaje? Poder llegar a la universidad con más experiencia y otros motivos y ver otras carreras. Mi nombre es Juan Ignacio Rodríguez, tengo 19 años, voy a cumplir 20 horas en diciembre, estudio con trabajo y bajo eléctrico en la Escuela de Música Sinfónica y este viaje pues significa el mundo para mí, yo desde que tengo memoria siempre he querido viajar al extranjero, siempre he querido vivir en el extranjero y pues desde que encontré la música esto se me presentó como una muy buena oportunidad y pues la música la encontré, era lo que me llenaba mi pasión y pues ahora con esto es una puerta que se me abre para futuras oportunidades. Estos tres jóvenes de 16 y 19 años de edad, estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León, fueron seleccionados para participar de una pasantía durante una semana en el World State University en los Estados Unidos. Este intercambio se logra luego de que en el 2016 un profesor de cátedra de saxofón de esta universidad visita la escuela y enero del año siguiente estuviera en el campamento que llevan a cabo. De ahí que en octubre de 2017 se logró que cinco estudiantes y un profesor viajaran a realizar una pasantía. Este año nuevamente se logró y podrán viajar tres estudiantes y un profesor. Estos muchachos fueron seleccionados para participar en una semana de trabajo en la Universidad World State en Indiana, una ciudad pequeña que se llama Munzi, ellos van a participar en una semana de vida universitaria, van a ser por una semana alumnos universitarios de esta universidad en la Escuela de Música y van a recibir cursos de todos, de todo tipo, van a tocar, van a recibir cursos teóricos, orquesta, Big Band y demás cosas. Este año participaron 22 muchachos de todos los instrumentos, estuvimos cinco jurados en una audición larga, toda una mañana eligiendo, escuchándolos y se eligieron tres, que fuimos los que vimos que son los tres mejores para este año. Para la escuela este tipo de intercambios son importantes. Para la Escuela de Música son pasos bastante importantes, primero que todo porque estos muchachos van a poder ya sentir una percepción de primer mundo de la música, Pérez Celedón, aunque trabajamos muy fuerte, no dejamos de ser una escuela pequeña y entonces estas oportunidades les van a dar una visión general de cómo se maneja la música en primer nivel, en primer mundo. Claro, es una experiencia única, es una oportunidad de la vida, ir y rozarse con grandes músicos, ellos van a tener el beneficio o la gran oportunidad de contar en esta ocasión con Winston Marsalis y la Lincoln Jazz Orchestra, que son de lo mejor, de lo mejor en jazz, van a tener intercambio con otros profesores, experiencias con alumnos, vivir en un ambiente universitario, creo que es una experiencia única que cualquiera desearía tener en la etapa colegial. Los jóvenes y el profesor partirán este viernes rumbo a los Estados Unidos y regresarán el próximo jueves de la siguiente semana.